Así es mis amigos, bueno, pues el sabido truño del Perú del Cabo, miren donde nos encontramos, aquí a un costado del templo de Desaguando de los Lagos, nomás que aquí estamos, ¿cómo se llama aquí, carnal? Mesquitic, con el niño, el niño del Cacahuatita, aquí nos encontramos, miren, aquí vemos la gente que está formada, ha venido hoy, miren, Así es mis amigos, aquí nos encontramos, hoy domingo, gracias a Dios, hemos venido a hacer un recorrido positivo, porque acuérdense, si algo me gusta, su servidor, te voy desde el Perú del Cabo, es hacer las cosas bien, y hemos venido aquí a hacer un recorrido, aquí con el niño del Cacahuatita, y aquí nos encontramos, el día de hoy, la verdad, me da gusto ver este panorama, porque es algo positivo, Vemos la cantidad de personas, igual, a lo que venimos a hacer las cosas bien, saludos a todos, acuérdense, apórtense bien, tengo un uño del Perú del Cabo.